Ex ministro de Hacienda de Petro arremetió contra la propuesta del gobierno para transformar el ICTEX. Absurda. El ex funcionario volvió a distanciarse de la posición del gobierno Petro en relación con ICTEX. Luego de que Ania Rojas Medellín, ministro de Educación, dijera que una propuesta del gobierno es convertir al ICTEX en un banco tradicional, ha habido todo tipo de reacciones, muchas en contravía de lo expuesto por el funcionario. José Antonio Campo, primer ministro de Hacienda de Gustavo Petro, siempre lanza en ristre contra la propuesta de Rojas, en medio de una polémica que cada día gana más notoriedad en la opinión pública. Tirtó de absurda la posición del ministro Rojas y señaló que, de hecho, él ve uno de los beneficiarios de los créditos educativos otorgados por la entidad. Como beneficiario que pide un crédito del ICTEX, entre muchos otros estudiantes colombianos, rechazó en forma categórica el desfinanciamiento de la entidad y la absurda la propuesta de convertirlo en un banco de primer piso. Escribió en su cuenta de hechos. Proponen hacer del ICTEX un banco de primer piso. El ICTEX y esa clave en el acceso a la educación superior en Colombia enfrenta un escenario financiero complejo debido al atraso del desembolso de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Aunque la entidad esperada a recibir 432 mil millones de pesos para el 2024, apenas han entregado 30 mil millones, lo que ha generado preocupación sobre su capacidad para cumplir con su misión principal, otorgar créditos educativos. Ante esta situación, el gobierno ha planteado una transformación estratégica para asegurar la sostenibilidad del ICTEX. Una de las propuestas principales es convertirlo en un banco de primer nivel. Actualmente la entidad opera como un banco de segundo piso, gestionando recursos sin la posibilidad de captar directamente al público. Con esta reforma se busca ampliar sus fuentes de financiación mediante servicios como la captación de ahorros, la gestión de nóminas y la oferta de productos bancarios.